J.K.A. Nueva York, un viernes por la tarde En Times Square, robaron mi equipaje Alguien que pasaba por ahí, me dio un acid hit Nos fuimos a un privado sin invitación Y entramos por tener cara, pelo, swag Drop it Modelos y cantantes Social media, celebridades Welcome to my fluid party She said Sniffing cocaine Y luego nos fuimos al Estandar Hotel En la suite presidencial Había champagne, caviar, modelos Todo VIP Kylie Jenner me pasaba la weed Drop it Gender fluid is so nice Suck my dick He's my ass En limousinas En limousinas tenemos sex Every night con mis fluid Friends So nice Suck my dick Suck my dick Sweet presidencial Sweet presidencial With Jeffree Star Y de repente se cortó la música Entró la policía Nos pusieron esposas En eso alguien sacó un arma y Suicidas I'm not no Suck my dick, 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 dick Kiss my arms Carabelo swag Carabelo swag Carabelo swag